¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. Hoy les traigo las huevísicas en el día número 67. Sabemos que el día de ayer Pome estaba en peligro de perder una vida. Felizmente no fue así, ya que la protegieron. Vamos a ver qué cambios tenemos. Lo que me preocupa, chicos, es que todo está en orden. Lo que pasa es que parece ser que ni Filza ni Misa se han conectado para cuidar a Chayang, ¿no? Y a su vez, como Filza es el que cuida a Tallulah, pues tampoco a Tallulah le falta una palomita. Eso quiere decir que si hoy día pondré caso de que no se conecta a Filza, los huevos se mueren, ¿eh? Y eso no es broma, se mueren. Así que hay que tener mucho cuidado. Como les mencioné por otra parte, Pome, el huevito de los dos streamers franceses, estuvo en riesgo de perder una vida en el XMP. Pero felizmente la protegieron y felizmente ya luego fue a su casa y ya se quedó ahí. Vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó el día de ayer en el XMP con la querida Pome y cómo la cuenta de Quackity Studios dio una advertencia de que iba a morir. Amigos, no me lo van a creer, pero la entidad binaria ha muerto en su intento por matar a Pome. Así es, amigos. Ya de por sí, como les decía, si era real esto de que la entidad binaria iba a atacar a Pome. Porque bueno, los videos siempre son a veces teorizando, a veces son dando noticias. Y bueno, en ese caso sería real porque había gente que decía, es tan loco. Bueno, apenas me encontró en comentario que decía eso, pero miren, pa' que vean, pa' que vean que aquí, en este canal informamos bien. Vamos a ver un poquito por qué resulta ser que hace unos minutos dice lo siguiente. Momento en el que el error se lanzó hacia Pome, pero cayó y murió. Dejando la broma de lado, realmente iba directamente a matarla. Sí, la verdad que el clip está muy gracioso, lo voy a poner para que lo vean y luego lo comentamos. Me he partido de risa el momento en el que veo a Fuelis y de repto a serios con la cara así. Y de repente veo a la entidad binaria cayendo y pa' se muere, bro. Lo repito, miren. Ahí cae, eh. Ahí. ¿Cómo se cae, no? O sea, me da gracia cómo se cae. O sea, yo me imagino que la persona que estaba controlando la entidad iba a intentar volar con las elitras. No sé si las habrá agotado, las elitras, o yo qué sé, y murió. O sea, fue muy XD, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, no sé, amigos, si le habrán gastado las elitras, no le dio tiempo a cambiarse el creativo. Bueno, recordemos que la entidad binaria, o quien sea que la controle, siempre lo juega en el modo survival, ¿no? Para que cuando le peguen, pues se vea que es un ente que está en survival y no en creativo. Sin embargo, parece que ha sido un descuido en el que no sea, yo qué sé, no se habrá puesto bien las elitras, mil cosas que habrá pasado, un descuido. Y ahí es donde aprovechan y lo atacan, pero como ven, pues se desconecta o desaparece, yo qué sé. O sea, vaya brúper, ¿no? Porque vaya, vaya brúper. Pero bueno, el tema es que por ahí, ven aquí está Baguera, por aquí estaba muy cerca la querida Pomee. Y aparecen los fantasmas que suele invocar, y me imagino que la entidad habrá querido, pues, salir con los fantasmas y pelear entre todos. Pero se ha muerto él, así que ha sido muy F, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender? Que efectivamente la entidad binaria va a ir a Pomee. No sé si volverá a ir ahora, porque es tipo... A ver, yo estoy viendo el directo de Quackity. Y por ahora todo está tranquilo. Por ahora todo está tranquilo. Al voy a ver, por ejemplo, el de Baguera. Mientras yo veo eso, todo está tranquilo. Ahí está Pomee. Pomee está bien. Saben que la tienen que proteger. Así que bueno. Pero como les dije, efectivamente, tenía razón. Ese comunicado de Quackity Studios, esa foto de la manzana, indicaba que la próxima víctima iba a ser Pomee. No sé, nos llamaron locos, ¿no? Así, pero ahora sí es verdad, gente. Vamos a seguir comentando algunas cositas. Por ejemplo, aquí dice hace 14 minutos. Selvitt avisa a todos que hay que cuidar a Pomee. El código tiene la P. Parece que sí o sí buscará quitarle la vida a Pomee hoy. Ojito. Ojito, ojito. Hoy la entidad binaria tiene como objetivo quitarle la vida a Pomee. No va a descansar hasta quitarle esa vida. Y ahora mismo me supongo que estarán pues en casa protegiendo a Pomee. Creo que la entidad binaria desaprovechó su... Una clara oportunidad, una clarísima oportunidad para matar a Pomee. Puede ser pequeño fake o blooper, como quieran llamarlo el que cometió. La verdad que se pasó de bobo a la entidad binaria, ¿eh? Por otro lado, Quackity no para de decirle feliz cumpleaños a Follies. Bueno, están con la broma de que hoy es el cumpleaños de Follies. Seguimos viendo. ¡Sí! Sí, ¿qué tal con esto? ¡Sí, qué tal! No, no hay nada malo con esto. ¡Ok! ¡No hay nada malo! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Oh, ¿cualaste? ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Ok, ok, ok! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué diablos es eso? ¡Es una croissant! ¿Es una banana? ¡Sí, sí, sí! ¡Es una croissant! ¡Oh! ¡Es un poco extraño de verlo! ¡Es como... ¡Es como... ¡Es como... ¡Es un croissant! ¡Es como un croissant o algo! ¿Por qué se ve así? ¡Es sólido! ¡No es sólido! ¿Es sólido? ¿No todos supuestamente ser así? ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Es de ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡¿Estás un cucho ahora mismo?! Y bueno, esto fue la broma, ¿no? Las mariposas se están trayendo a Pomey Todos intentan alejarla a ella de estas mariposas El código atacó directamente a Pomey de nuevo ¡De nuevo! ¡Ojo! ¡Ojita de esto, eh! Dice... Selveth y los demás se han puesto a pelear directamente con él Y lo curioso es que Pomey también quería pelear contra él Pero le gritaron que se fuera a esconder Vale, vale, vale ¡Ah! ¡La atacaron de nuevo! Confirmamos, confirmamos, gente Confirmamos Que atacaron de nuevo A ver, estoy en el stream de Baguera Confirmamos que la entidad viene a atacar de nuevo ¿La atacó de nuevo? ¿Hace cuánto? No sé Ahí ya veo que está en su casita tranquila No lo sé Bueno Es la segunda vez que el código ataca a Pomey Y su nombre es que significa P Incluso si sobrevive Ahorita dudo que Pomey pase de hoy Bueno, aquí está cuando se murió Ok Confirmamos que quería matar a Pomey, eh Aquí está amigos, el segundo ataque Vamos a poner el clip ¡Pomey! 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 Así que ya veremos que llega a pasar Ya veremos si, oye, no sé Amigos, no hay mucho más que comentar por ahora Este clip de cuando es Esto es de hace 22 minutos Esta debe ser seguro la primera aparición ¡Ah! Esta es la primera aparición de la entidad Vale, vale Pueden decir lo que quieran de Forever Pero fue el que tuvo la idea del hotel de los huevos Y la llevó a cabo Es el que acaba de salvar de forma indirecta a Pomey Y es gracias a él que Pomey conserva sus dos vidas En resumen, Forever es un genio Se la pela Amigos, no hay mucho más que comentar Ya informaremos cualquier cosa Al final del día Recordemos que tenemos las bovísticas Si Pomey llegara a morir Cosa que no quiero Lo informo en este canal De inmediato O capaz me demoro media hora Pero la cosa es que lo informo en este canal Así que amigos Adiós Hasta otro video Cuídense